Listo amiguitos, entonces ya tienes su hojita, entonces les voy a mostrar como se hace con esto y luego ustedes la hacen más grande para que les quepa algo aquí en la mitad Inicialmente pues hay que partir esta hoja en tres partes iguales, bueno digo partir no sino doblar Entonces ustedes dirán, ¿cómo hacemos eso? Pues es complicado, entonces no se preocupen que hay un truquito sencillito que es hacer lo siguiente, vamos a coger la hoja y la vamos a poner así en forma de S o de Z ¿Si ves? Así, y entonces vamos a hacer coincidir esos puntos, digamos los bordes de esta manera, mira y cuando ya coincidan entonces doblamos la hojita y ya tenemos ahí nuestras tres partes bien dobladitas Mira, ojo, mira aquí está la S que te decía y aquí entonces doblamos cuando ya coinciden, doblamos y entonces nos queda, vamos a trabajar por este lado, bueno, ¿quieres el sobre naranja? Entonces listo, hagámoslo por aquí, entonces vamos a poner esto por aquí y doblamos, mira, ya marcamos ahí nuestros tercios como llaman a esto o tres partes iguales de un lado, aquí y acá también Generalmente indican que también hagamos, en el caso de esta figura, los otros tercios también por el otro sentido O sea, si ya hice estos verticales, hacer los horizontales, pero hay un truquito que me ayuda para saber dónde van y también es un paso de la figura Mira, voy a sacar por acá dos diagonales en valle Entonces doblo aquí, en servilleta, como llama la profe Marco acá este doblez y luego lo hago por acá también Y entonces, si tú te fijaste, ya te diste cuenta en tu casa Entonces espérate, ya le contamos a todos los amiguitos y amiguitas acá del programa Que nos han quedado unas intersecciones, mira, aquí se cruzaron, llaman intersecciones donde se cruzan Si ves, aquí se cruzaron y acá también Y entonces ahí ya sabemos que ese es el tercio exacto ¡Oh! Mira dónde estaba el otro después de haber hecho el primero Entonces ya nos queda bien la hojita aquí Marcas acá, estoy bien marcadito Y acá también haces lo mismo, mira Entonces va a quedar la hoja dividida en nueve partes iguales O en nueve novenos, como llamarían eso hoy Como estamos hoy de matemáticos en la vuelta al mundo en 80 papeles Recordando a nuestro amigo Nicolás Gajardo a quien enviamos un saludo en Chile Entonces bueno chicos, vamos a ubicar entonces esta cruz que está acá en el centro Si ves, esto y esto Y de esa cruz vamos a ubicar los cuadritos que están acá, mira Estos dos y estos dos de aquí Entonces inicialmente vamos a hacer esto, mira Voy a hacer una línea que va a ir de aquí hasta aquí Así Si ves, estoy sacándole una diagonal a ese cuadrito Lo marcamos bien acá Y doblamos Mira, solamente ese pedacito, no marques la otra línea Recuerdate que tú ya estás hecho acá un duro o una dura Entonces no hay necesidad de hacer más líneas, mira Pusimos esta esquina aquí arriba Luego entonces giramos esto y lo volvemos a hacer, mira Ponemos esta esquina aquí arriba Y marcamos esa diagonal que estamos necesitando para nuestra figura Que te quede bien parejita eso sí Y marcamos acá Oigan, ahorita en el club de Facebook hay mucha gente Digamos, pasa como por temporadas Una temporada era llena de argentinos y ahorita estamos llenos de mexicanos Oigan, qué bueno que estamos llenos de mexicanos Les mandamos un saludo acá desde CNC El carnal de nuestra gente No mentiras, con mucho cariño A nuestros queridos amigos mexicanos En particular a Guadalupe La querida Lupita, como le dirían en su país Qué chévere, ella estuvo acá en el Congreso Y apenas volvió a su país Se buscó la forma de estar contactada con nosotros A través del Facebook Qué chévere Y también ponen allá nuestras fotos Ella hizo unos vestidos Voy a ver si después les traigo unas fotos Que eso es algo que hacíamos antes que se nos ha olvidado Traer fotos de personas de otros países Como nuestro amigo Paulius Como nuestra amiga Leti Que también muy querida, también mexicana Entonces bueno chicos, ya tenemos esto acá Entonces fíjense bien lo que vamos a hacer ahora Vamos a doblar esta línea en valle Qué mentiras Por dónde, a ver, por dónde doblamos Espérate a ver Hagámoslo por acá De esta manera Entonces mira Ah no, pero tú me dijiste que era ese anaranjado Entonces vamos a hacerte caso Pues cómo va a ser que no Entonces mira, aquí toca entonces cambiarle el sentido Mira, toca doblar esto en valle Este en monte, perdón Y la esquina en valle Mira Entonces lo vamos girando acá Entonces cambiamos el sentido a esto Mira, esto en monte Hubiera quedado más fácil en el otro lado Pero pues igual dijimos que lo íbamos a hacer naranja Entonces tenemos que cumplir Entonces mira Le cambiamos el sentido a esta diagonal que hicimos acá La volvemos monte Afortunadamente pues este papel no lo permite Sin que se quiebre el color Y ya está Entonces ahora mira Luego lo que hacemos es muy muy sencillo Mira Simplemente bajamos esto acá Y vamos alternando acá las puntas Mira Aquí va una punta Uy caramba Esto es muy difícil así Con uno nomás allá adelante Entonces espérate Vamos a mostrarte bien esto Caramba Entonces esto baja así Uy espérame Me volví un ocho acá Voy a mirarlo acá en el diagrama También los profeses aprenden Y ya las sacamos Entonces Ay no se burlen No sean odiosos Que también le puede pasar a ustedes Continuará Continuará No 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 Mira Lo que pasó aquí fue esto Mira Debemos sacar esta punta aquí Luego esta otra punta acá Como si estuviéramos haciendo un molinete Ay que dijeron que le iba a quedar grande al profe Ay no Sí pues ya digo Cómo no Si no entonces yo no sería el profe Entonces mira aquí Lo que pasa es que esto Yo lo sé hacer Pero ahora vaya explíquelo profe Y se me volvió acá un enredo Pero bueno La idea es llegar a esta forma chicos ¿Cómo llegamos a esta forma? Vamos a No no Haciéndolo no Vamos a mostrarlo acá Mira Entonces esta línea se vuelve monte Mira aquí En la crucecita Esta línea se vuelve monte Y esta vaya acá Y vamos a empezar a cerrar esto así Mira La idea es que las punticas nos queden a los lados ¿Listo? Ay que dijeron Entonces el profe le quedó grande Pero bueno Ahora para cerrar esto Entonces baja primero esta esquina Luego esta otra acá encima Luego esta otra aquí Y esta última Nos sirve acá para asegurar Mira Esto se mete acá Lo hice otra vez mal Hoy fue el día de la confusión Mira esto baja acá Esto baja acá Esto sube aquí Esto pasa acá Y la última Nos sirve para asegurarlo Mira Lo metes aquí Y ya está Mira El sobre mágico Como proponían ahí para el CD Pero puede servir para otra cosa ¿Vale?